¡Cocomelon! Nos sentaremos y esperaremos por nuestra... ¡Gelly Bean! Un hámster ella es, su nombre es Jelly Bean. Muy suave es su piel y chilla junto a ti. Un hámster ella es, su nombre es Jelly Bean. Con sus pequeñas patas nos hace muy feliz. Saben quién es ella, ama correr y su rueda hacer girar. Ella rueda y rueda, rueda y rueda. Corre sin parar. Un hámster ella es, su nombre es Jelly Bean. Muy suave es su piel y chilla junto a ti. Un hámster ella es, su nombre es Jelly Bean. Con sus pequeñas patas nos hace muy feliz. Saben quién es ella, ama correr y su rueda hacer girar. Ella rueda y rueda, rueda y rueda, corre sin parar. Un hámster ella es, su nombre es Jelly Bean. Muy suave es su piel y chilla junto a ti. Un hámster ella es, su nombre es Jelly Bean. Con sus pequeñas patas nos hace muy feliz. Voy a la bañera para limpiarme bien. Seré el niño más limpio en existir. Jabón y burbujas me van a ayudar. Así que salto al agua a frotar, frotar, frotar. Lavo mi cabello dudurú, lavo mi cabello dudurú. Lavo mi cabello dudurú a lavar. Y a lavar mi cabello dudurú, y a lavar mi cabello dudurú. Y a lavar mi cabello dudurú, a lavar. Voy a la bañera para limpiarme bien. Seré el niño más limpio en existir. Jabón y burbujas me van a ayudar. Así que salto al agua a frotar, frotar, frotar. Y a lavar mis brazos dudurú, y a lavar mis brazos dudurú. Y a lavar mis brazos dudurú, a lavar. Y a lavar mis manos dudurú, y a lavar mis manos dudurú. Y a lavar mis manos dudurú, a lavar. Voy a la bañera para limpiarme bien Seré el niño más limpio en existir Sabón y burbujas me van a ayudar Así que salto al agua a frotar, frotar, frotar Y a lavar mis piernas, Dudurú Y a lavar mis piernas, Dudurú Y a lavar mis piernas, Dudurú, a lavar Y a lavar mis piernas, Dudurú Y a lavar mis piernas, Dudurú Y a lavar mis piernas, Dudurú, a lavar Limpio estoy, Dudurú, Dudurú Limpio estoy, Dudurú, Dudurú Limpio estoy, Dudurú, Dudurú Limpio estoy Mery tenía un corderito, corderito, corderito. Mery tenía un corderito blanco como nieve. Donde quiera Mery fue, Mery fue, Mery fue. Donde quiera Mery fue, el cordero fue también. Un día fue a la escuela, la escuela, la escuela. Un día fue a la escuela y las reglas rompió. Quiso a todos divertir, divertir, divertir. Quiso a todos divertir, aunque no debió. Y el maestro lo sacó, lo sacó, lo sacó. Y el maestro lo sacó, pero cerca se quedó. Muy paciente espero, espero, espero. Muy paciente espero hasta que Mery salió. Porque el cordero la ama así, la ama así, la ama así. Porque el cordero la ama así, se preguntaron todos. Porque Mery lo ama también, lo ama también, lo ama también. Mery lo ama también, el maestro respondió. Mery lo ama también, pero no debió estar junto. Casi se interrumpió. Hmm todos piensan don en la puerta, en fin, los veos sí. Se hace así, se hace así. Nuestra cama se tiende así, temprano en la mañana. Nuestra cara se lava así, se hace así, se hace así. Nuestra cara se lava así, temprano en la mañana. Cepilla tus dientes así, se hace así, se hace así. Cepilla tus dientes así, temprano en la mañana. ¡Bien! Nuestra ropa se pone así, se hace así, se hace así. Nuestra ropa se pone así, temprano en la mañana. Nuestra ropa se pone así, se hace así, se hace así. Nuestra ropa se pone así, temprano en la mañana. Nuestra ropa se pone así, se hace así, se hace así. Nuestra ropa se pone así, se hace así, se hace así. Nuestra ropa se pone así, temprano en la mañana. ¡Vamos! El puente se va a caer Va a caer El puente se va a caer ¡Ay, remedio! El puente se va a caer Va a caer El puente se va a caer ¡Ay, remedio! El ponte se va a caer, va a caer, va a caer. El ponte se va a caer, no hay remedio. El ponte se va a caer, va a caer, va a caer. El ponte se va a caer, no hay remedio. El ponte se va a caer, va a caer, va a caer. El ponte se va a caer, no hay remedio. El ponte se va a caer, va a caer, va a caer. El ponte se va a caer, no hay remedio. El ponte se va a caer, va a caer. Todos despiertan en la mañana, y es la hora de comer. Se hace el desayuno en la cocina, será delicioso, qué emoción. Se hace el desayuno en la cocina, sobre el asador. Panqueques, tocino y jamón, pan tostado y mermelada. Panqueques, tocino y jamón, qué rico sabor. Se hace el desayuno en la cocina, será delicioso, qué emoción. Se hace el desayuno en la cocina, sobre el asador. Huevos fritos con sal, y los duros en las tazas. Huevos fritos con sal, qué rico será. Se hace el desayuno en la cocina, será delicioso, qué emoción. Se hace el desayuno en la cocina, sobre el asador. Waffles con fruta y crema, yogur suave como seda. Waffles con fruta y crema, qué hambre me da. Se hace el desayuno en la cocina, será delicioso, qué emoción. Se hace el desayuno en la cocina, sobre el asador. Deliciosos muffins, frutas y pastel de café. Deliciosos muffins, vamos a comer. Se hace el desayuno en la cocina, será delicioso, qué emoción. Se hace el desayuno en la cocina, sobre el asador. Se hace el desayuno en la cocina, será delicioso, qué emoción. Se hace el desayuno en la cocina, será delicioso, qué emoción. Se hace el desayuno en el desayuno en la cocina, será delicioso, qué emoción. Vamos juntos Hoy hace calor Vamos a gozar con protector solar La arena y el mar son un gran lugar A nadar en las olas A nadar en las olas En la playa hoy Vamos juntos Hoy hace calor Vamos a gozar con protector solar La arena y el mar son un gran lugar Vamos a jugar pelota A jugar pelota Vamos a jugar pelota En la playa hoy Vamos juntos Hoy hace calor Vamos a gozar con protector solar La arena y el mar son un gran lugar Vamos a volar cometa A volar cometa Vamos a volar cometa En la playa hoy La arena y el mar son un gran lugar Si enloquezco Por todo tu querer Yo no soy muy elegante Ni tengo un carro aquí Si estás aquí cerca de mí Tú siempre serás feliz Tú siempre serás feliz Lila, Lila Dime qué debo hacer Si enloquezco Por todo tu querer Yo no soy muy elegante Yo no soy muy elegante Ni tengo un carruaje Ni tengo un carruaje Si estás aquí cerca de mí Tú siempre serás feliz Lila, Lila, Lila Dime qué debo hacer Lila, Lila, Lila Si enloquezco Por todo tu querer Yo no soy muy elegante Ni tengo un carruaje Si estás aquí, cerca de mí Tú siempre serás feliz Lila, Lila Dime qué debo hacer Si enloquezco Por todo tu querer Yo no soy muy elegante Ni tengo un carruaje Si estás aquí, cerca de mí Tú siempre serás feliz Las hormigas trabajaban en verano Y llevaban provisiones a su hogar Mientras que el saltamontes cantaba Bajo el sol él tocaba su canción Bajo el sol cantaré todo el tiempo Y en las noches yo aquí bailaré Las hormigas trabajaban en otoño Pero eso no le importó a él Dijeron porque no buscas comida En invierno hambre tendrás Pues siempre habrá luz de sol allá arriba Así que solo yo tocaré Pasó el tiempo y llegó el invierno Lleve y hielo había por doquier Sin el sol y con el viento Una cosa que él tenía que hacer Solo estoy tengo frío y hambre Sus consejos yo no escuché Y así se fue del hormiguero Con vergüenza, con frío y pesar Pero una hormiga abrió la puerta Y contento lo invitó a pasar El saltamontes dijo desde ahora Hoy trabajo y luego jugaré Ya llegamos Aún no Ya llegamos Aún no Ya llegamos Aún no Ya llegamos Hay que jugar A solo observar Juntos mirarán Y todos nombrarán Vamos a empezar ¿Qué es lo que ves? Un águila ¿Qué es lo que ves? Ciervos ¿Qué es lo que ves? Un lago ¿Qué es lo que ves? Un arcoíris Es especial Juntos pasear Hay que jugar Y el paisaje disfrutar Por un rato más Ya llegamos Aún no Ya llegamos Aún no Ya llegamos Aún no Ya llegamos Ya llegamos Hay que jugar Y solo observar Juntos mirarán Y todos nombrarán Vamos a empezar ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? Un cactus ¿Qué es lo que ves? Un arbusto ¿Qué es lo que ves? Rocas ¿Qué es lo que ves? Un tren Es especial Es especial Es especial Juntos pasear Hay que jugar Y el paisaje disfrutar Por un rato más Ya llegamos Ya llegamos ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? Un tractor Es especial Juntos pasear Hay que jugar Y el paisaje disfrutar Por un rato más 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 ¡Gracias! Un pastel hay que hacer Y que sea pronto para comer Mezcla, aplana, decóralo también Y cuando esté listo sabrá muy bien Un pastel, un pastel hay que hacer Y que sea pronto para comer Mezcla, aplana, decóralo también Y cuando esté listo sabrá muy bien Un pastel, un pastel hay que hacer Y que sea pronto para comer Mezcla, aplana, hay que decorar Este pastel delicioso será Un pastel, un pastel hay que hacer Y que sea pronto para comer Mezcla, aplana, decóralo también Y cuando esté listo yo sé que sabrá bien Un pastel, un pastel hay que hacer Y que sea pronto para comer Con chocolate lo voy a mezclar Rico será porque es para ti Un pastel, un pastel hay que hacer Y que sea pronto para comer Mezcla, aplana, decóralo también Y cuando esté listo yo sé que sabrá bien Un pastel, un pastel, un pastel hay que hacer Y que sea pronto para comer Mezcla, aplana, decóralo también Y cuando esté listo yo sé que sabrá bien Los dinosaurios vivían aquí Eran ovíparos Eran fuertes y gigantes Los vas a conocer El tiranosaurio es el mejor El gran depredador Con sus garras y colmillos Muerde al rugir El perodactilo es genial Siempre me asombrará Tiene un pico y dos alas Y vuela al rugir El parasaurio es especial Ahora lo verán Con cresta y su pico fiel Mastica al rugir Los dinosaurios vivían aquí Eran ovíparos Eran fuertes y gigantes Los vas a conocer Muy bien ¿Quién sigue? El ultrasaurio grande es Y es pesado también Con su cuello y grandes pies Pisa al rugir El estegosaurio fuerte es Y tú lo puedes ver Con sus placas y su cola Abraza al rugir El triceratops tierno es Muy lindo e ideal Con su cresta y sus cuernos Carga al rugir Saldremos al campo hoy A jugar y a correr Un grupo hay que hacer Y competir Te vas a divertir Usa la bola y salta Ya Y salta Hasta ganar Usa la bola y salta Ya Y salta Hasta ganar Saldremos al campo hoy A jugar y a correr Un grupo hay que hacer Y competir Te vas a divertir Te vas a divertir Toma la soca Y tira Y tira Y tira Hasta ganar Toma la soca Y tira Y tira Y tira Y tira Y tira Hasta ganar Saldremos al campo hoy A jugar y a correr Un grupo hay que hacer Un grupo hay que hacer Y competir Te vas a divertir Tira Entra en el saco Entra en el saco Y salta Y tira Y tira Hasta ganar Entra en el saco Y salta Y tira Un grupo hay que hacer y competir, te vas a divertir. Toma una bolsa y lanza ya, y lanza hasta ganar. Toma una bolsa y lanza ya, y lanza hasta ganar. Saldremos al campo hoy, a jugar y a correr. Un grupo hay que hacer y competir, te vas a divertir. Toma el testigo y corre, y corre hasta ganar. Toma el testigo y corre ya, y corre hasta ganar. Salimos al campo hoy, a jugar y a correr. La pasamos genial, al disfrutar del campo especial. ¡Oigan! Un auto hay que construir, que sea rápido y de color. Un auto hay que construir, y cómo lucirá. ¡Rojo! De rojo yo lo pintaré, de rojo yo lo pintaré, de rojo yo lo pintaré. ¡Vaya, se ve genial! Un auto hay que construir, que sea rápido y de color. Un auto hay que construir, y cómo lucirá. ¡Naranja! De naranja lo pintaré, de naranja lo pintaré, de naranja lo pintaré. ¡Vaya, luce genial! ¡Vaya, luce genial! ¡Vaya, luce genial! ¡Sí! Un auto hay que construir, que sea rápido y de color. Un auto hay que construir, y cómo lucirá. ¡Amarillo! De amarillo lo pintaré, de amarillo lo pintaré, de amarillo lo pintaré. ¡Vaya, que bien se ve! ¡Sí! Un auto hay que construir, que sea rápido y de color, un auto hay que construir, y como lucirás. ¡Vente! De verde yo lo pintaré, de verde yo lo pintaré, de verde yo lo pintaré. ¡Vaya, se ve grandioso! ¡Vaya, se ve! ¡Sí! Un auto hay que construir, que sea rápido y de color, un auto hay que construir, y como lucirás. ¡Azul! ¡De azul lo pintaré! ¡De azul lo pintaré! ¡De azul lo pintaré! ¡Vaya! ¡Es precioso! ¡Sí! Un auto hay que construir, que sea rápido y de color Un auto hay que construir y cómo lucirá ¡Violeta! De violeta yo lo pintaré De violeta yo lo pintaré De violeta yo lo pintaré ¡Vaya! ¡Qué bien se ve! ¡Sí! ¡Rojo! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Violeta! ¡Genial! ¡Así que no se ve! Jicori-dicori-doc, el ratón subió al reloj, la una sonó, y él cayó, jicori-dicori-doc, jicori-dicori-doc. El ratón subió al reloj, sonaron las dos, y él cayó, jicori-dicori-doc, jicori-dicori-doc, el ratón subió al reloj, a las tres sonó, y él cayó, jicori-dicori-doc, jicori-dicori-doc, el ratón subió al reloj, a las cuatro sonó, y él cayó, jicori-dicori-dicori-doc, jicori-dicori-doc, el ratón subió al reloj, a las cinco dio, y él cayó, jicori-dicori-dicori-dicori-doc. Gracias por ver el video. Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, a las seis sonó, y su queso tomó, jicoridicoridoc. Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, a las seis sonó, y su queso tomó, jicoridicoridoc. Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, a las seis sonó, y su queso tomó, jicoridicoridoc. Jicoridoc, el ratón subió al reloj, a las seis sonó, y su queso tomó, jicoridoc. Puedo fallar, podré hacerlo, tal vez no. Asustarse es normal, solo tú lo cambiarás. Busca en tu corazón, y así podrás ver tu valor. Asustarse es normal, solo tú lo cambiarás. Juzga en tu corazón, y así podrás ver tu valor. Vas a hacerlo, si lo harás, vas a hacerlo, es genial. Vas a hacerlo, lo verás, la bici montarás. Puedo hacerlo, si lo haré, puedo hacerlo, es genial. Puedo hacerlo, lo verán, la bici ya se usar. Vamos del auto hay que lavar, que lavar, que lavar. Limpiemos todos juntos, primero el auto hay que mojar, que mojar, que mojar. Limpiemos todos juntos, y con jabón hay que frotar, que frotar, que frotar. Limpiemos todos juntos, con la manguera hay que enjuagar. Limpiemos todos juntos, vamos con toallas a secar. A secar, a secar, a secar, vamos con toallas a secar, limpiemos todos juntos. Y luego vamos a encerar, a encerar, a encerar, a encerar. Y luego vamos a encerar, limpiemos todos juntos. El auto está listo y brilla ya, brilla ya, brilla ya, brilla ya. El auto está listo y brilla ya, porque lo hicimos juntos. Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del bus rodando van, por toda la ciudad. Las puertas del bus se abrirán, se cerrarán y abrirán, se cerrarán y abrirán por toda la ciudad. Y el parabrisas limpiará, limpiará, limpiará. Y el parabrisas limpiará por toda la ciudad. Las luces del bus van a parpadear, parpadear, parpadear. Las luces del bus van a parpadear, por toda la ciudad. Y el claxon muy fuerte sonará, sonará, sonará. Y el claxon muy fuerte sonará, por toda la ciudad. Y el motor del bus hace rum 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 rum. Y los pasajeros saltarán, 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 saltarán y los pasajeros saltarán por toda la ciudad. Y el bebé llorará y hará, guau, 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 Por toda la ciudad, el papá con calma les dirá. Te amo a ti, te amo a ti, te amo a ti. El papá con calma les dirá. Te amo a ti, por toda la ciudad. Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van las ruedas del bus, rodando van por toda la ciudad. ¡Suscríbete! Traigo algo rico en mi bolso, que es muy delicioso, ya lo sé. Traigo algo rico en mi bolso, es la hora de comer. Tortillas con queso y frijoles, salsa y lechuga, sí. Tortillas con queso y frijoles, qué rico se ve. Traigo algo rico en mi bolso, que es muy delicioso, ya lo sé. Traigo algo rico en mi bolso, es la hora de comer. Pasta y salsa de tomates, pan y rica ensalada. Ensalada, pasta y salsa de tomates, qué rico se ve. Traigo algo rico en mi bolso, que es muy delicioso, ya lo sé. Traigo algo rico en mi bolso, es la hora de comer. Tengo dumplings, tengo arroz, y vegetales bien cocidos. Tengo dumplings, tengo arroz, qué rico se ve. Traigo algo rico en mi bolso, que es muy delicioso, ya lo sé. Traigo algo rico en mi bolso, es la hora de comer. Traigo un sándwich de jamón, brócoli, y una manzana. Traigo un sándwich de jamón, qué rico se ve. Traigo algo rico en mi bolso, que es muy delicioso, ya lo sé. Traigo algo rico en mi bolso, es la hora de comer. Tengo papas asadas y un buen rostro, apio y crema de maní. Papas asadas y un buen rostro, qué rico se ve. Traigo algo rico en mi bolso, que es muy delicioso, ya lo sé. Traigo algo rico en mi bolso, es la hora de comer. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar, en el cielo sobre el mar. Un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar, en el cielo sobre el mar. Estrellita, ¿dónde estás? Un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar, en el cielo sobre el mar. Un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Mami, mami Hoy mi rodilla lastimé Duele, mami Haz que se me pase ya Ya, ya bebé, está bien Tu gran dolor yo aliviaré Y con amor y un beso acá Tu malestar se va a esfumar Mami, mami Sí, yo, yo Al correr, golpeé mi pie Duele, mami Y con amor y un beso acá Tu malestar se va a esfumar Mami, mami Raspe mi codo al caer Duele, mami Au, chi, au Haz que se me pase ya Ya, ya bebé Está bien Tu gran dolor yo aliviaré Y con amor y un beso acá Tu malestar se va a esfumar Cielo, cielo Sí, mi amor Con el martillo me lastimé Duele, duele mucho Au, sí, ah Haz que se me pase ya Ya, ya papi Está bien Tu gran dolor yo aliviaré Y con amor y un beso acá Tu malestar se va a esfumar ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Y mi papi! ¡Y mi papi! ¡Y mi papi! ¿Dónde estoy? ¡Y mi papi! ¡Y mi papi! ¡Ya te vi! ¿Dónde estoy? Ya te vi ¿Y mi mami? ¿Y mi mami? ¿Y mi mami? ¿Dónde estoy? ¿Y mi mami? ¿Y mi mami? Ya te vi ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya te vi ¿Y el bebito? ¿Dónde ha ido? ¿Y el bebito? ¿Dónde estoy? ¿Y el bebito? ¿Dónde ha ido? ¡Te encontré! Ya llegó la Navidad Fa la 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 Tiempo de felicidad Fa la 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 Vamos todos a cantar Fa la 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 Vamos todos y adoremos Fa la 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 Vienen reyes y pastores Fa la 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 Muchos ángeles cantores Fa la 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 Juntos todos reiremos Fa la 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 Porque juntos estaremos Fa la 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 Así se va el año viejo Fa la 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 Y veremos uno nuevo Fa la 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 Estar juntos nos alegra Fa la 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 No importa si hay tormentas Fa la 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 En el aire hay alegría Fa la 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 Ha llegado el gran día Fa la 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 Y campanas oiremos Fa la 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 Villancicos cantaremos Fa la 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 Voy a saltar al agua Hoy vamos a nadar El día está soleado Es genial para jugar Siempre es divertido en la piscina estar Así que salta al agua Lo vas a disfrutar Asaltar al agua A saltar al agua Asaltar al agua Asaltar al agua Asaltar al agua Asaltar Y aguantar sin respirar ¡Gracias! 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 Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Ahora más rápido. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Ojos, oídos, la boca y la nariz. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Más rápido. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Ojos, oídos, la boca y la nariz. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Ojos, oídos, la boca y la nariz. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Mucho más rápido No, 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 no Es muy rápido Mejor despacio Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, oídos, la boca y la nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza deいて, y pies ¡Suscríbete al canal! 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 También correr, también correr, y ruido hacer, y ruido hacer, y por allá, la gata está, ella va a maullar, 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 para hacer el baile animal, que es el baile animal, hay que saltar, hay que saltar, también correr, también correr, y ruido hacer, y ruido hacer, y por allá, el cerdito está, y el arazo, oink, 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 para hacer el baile animal, es el baile animal, hay que saltar, también correr, también correr, y ruido hacer, y ruido hacer, y por allá, el patito está, el baile animal, el baile animal, es el baile animal, hay que saltar, también correr, también correr, y ruido hacer, y ruido hacer, y por allá, el ratón está, y el musita hará, y el musita hará, squeak, 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 para hacer el baile animal, es el baile animal, hay que saltar, hay que saltar, también correr, también correr, y ruido hacer, y ruido hacer, y por allá, el bonito está, el baile animal, 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 hay que saltar, también correr, también correr, y ruido hacer, y ruido hacer, y por allá, el elefante está, el baile animal, 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 el A la escuela iré, mucho aprenderé y jugaré Tengo emoción y algo de temor Pero en mi primer día habrá mucha diversión Tienes tu mochila, así es ¿Qué hay de tus zapatos? Así es ¿Tu almuerzo también? Así es Y tu osito te di, así es Hoy sí lo haré, a la escuela iré Mucho aprenderé y jugaré Tengo emoción y algo de temor Pero en mi primer día habrá mucha diversión Harás los buenos días, sí lo haré Harás nuevos amigos, sí lo haré Jugarás también, sí lo haré Y aprenderás, sí lo haré Hoy sí lo haré, a la escuela iré Mucho aprenderé y jugaré Tengo emoción y algo de temor Pero en mi primer día habrá mucha diversión Estás emocionado Estás emocionado Así es Y estás nervioso Así es Estás sonriendo Así es Ya estás listo Así es Hoy sí lo haré, a la escuela iré Mucho aprenderé, a la escuela iré Mucho aprenderé y jugaré Mucho aprenderé y jugaré Tengo emoción y algo de temor Pero en mi primer día habrá mucha diversión Viste el casillero Así es Aquí pondrás tus cosas Así es Ya diste un abrazo Así es Y dijiste adiós Adiós Así es Papá está haciendo un baile gracioso Yo solo puedo reír Ja, 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 ja Jo, 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 jo Ji, 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 ji ¡Qué bueno es reírse! Mami hace cosquillas, ¿qué voy a hacer? Mami hace cosquillas, ¿qué voy a hacer? Mami hace cosquillas, ¿qué voy a hacer? Yo solo puedo reírme Ja, 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 ja Jo, 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 jo Hi-hi, hi-hi-hi, qué bueno es reírse Tom hace muecas, ¿qué voy a hacer? Tom hace muecas, ¿qué voy a hacer? Tom hace muecas, ¿qué voy a hacer? Solo puedo reírme Ha-ha-ha-ha-ha Jo-ho-jo-jo Hi-hi, hi-hi-hi, qué bueno es reírse Joe está jugando con goma de mascar Joe está jugando con goma de mascar Joe está jugando con goma de mascar No puedo reírme Ja, 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 ja Jo, 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 jo Ji, 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 ji ¡Qué bueno es reírse! Ya, 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 esos sonidos, dime, ¿qué voy a hacer? Ya, ya, esos sonidos, dime, ¿qué voy a hacer? Ya, ya, esos sonidos, dime, ¿qué voy a hacer? Yo solo puedo reírme Ja, 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 ja Jo, 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 jo Ji, 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 ji ¡Qué bueno es reírse! Un cerdito vino y su casa armó Y solo con paja la construyó Los otros le dijeron que se iba a caer Pero a él no le importó El otro cerdito su casa armó Y solo con ramas la construyó El otro le dijo que se iba a caer Pero a él no le importó El último cerdito su casa armó Y solo con ladrillos la construyó Su casa era segura y no se iba a caer Así que él no se preocupó De pronto del bosque un lobo salió Lucía hambriento y era feroz Los tres cerditos al verlo llegar Corrieron cada uno a su hogar Oye cerdito, déjame entrar No, no lo haré, no confío en ti Soplaré y soplaré Y tu casa destruiré Y así su casa destruyó Oigan cerditos, déjame entrar No, no lo haremos, no confiamos en ti Pues soplaré y soplaré Y esta casa destruiré Y esa casa también la destruyó Oigan cerditos, déjame entrar No, no lo haremos, no confiamos en ti Pues soplaré y esta casa también derribaré Soplaré y esta casa también derribaré Y al final la casa resistió El lobo ingenioso fue Subió hasta el techo para desde ahí caer Al entrar sus dientes monstruo Y los tres se asustaron otra vez El tercer cerdito se acercó al fogón Encendió la chimenea y el fuego subió Su cola se encendió y dijo Y así por los aires voló Una gran lección aprendieron los tres Trabajemos duro y con dedicación Algo bien hecho nunca caerá Por soplidos o demás Muy bien niños Aprendamos sobre las notas que usamos al cantar Estas son las notas que al sonar Se vuelven algo para cantar Si las juntamos se hace una canción Cantemos juntos con emoción Do, do, re, re, mi, mi, fa, fa, sol, sol, la, la, si, 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 do, 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 re, mi, fa, do, re, mi, fa, sol, sol, Belt�, ma, fa, sol, Flor,î, DO La, si, do. Sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Estas son notas que al soñar se vuelven algo para cantar. Si las juntamos se hace una canción. Cantemos juntos con emoción. Intentemos cantar las notas de Mary tenía un corderito. Mi, re, do, re, mi, 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 re, 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 mi, sol, sol. Mi, re, do, re, mi, 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 re, re, mi, re, do. Ahora más rápido. Mi, re, do, re, mi, 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 re, 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 mi, sol, sol. Mi, re, do, re, mi, 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 re, re, mi, re, do. ¡Sí! ¡Bien hecho! Estas son notas que al sonar se vuelven algo para cantar. Si las juntamos se hace una canción, cantemos juntos con emoción. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¡Bien hecho! ¡Bien! 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 La niña quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, vete ya, no es momento de mojar, el bebé quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, vete ya, no es momento de mojar, todos queremos jugar, lluvia, lluvia, vete ya. La lluvia se fue y regresará después, todos podemos jugar. Si la lluvia ya no está. Vamos juntos, que hace frío. Y por tu piel montones ves, la nieve cae desde ayer. A ser un hombre de nieve, un hombre de nieve. A ser un hombre de nieve en el frío hoy. Vamos juntos, que hace frío. Y por doquier montones ves, la nieve cae desde ayer. A bajar en trineo, bajar en trineo. A bajar en trineo, en el frío hoy. Vamos juntos, que hace frío. Y por doquier montones ves, la nieve cae desde ayer. A lanzar bolas de nieve, lanzar bolas de nieve. A lanzar bolas de nieve en el frío hoy. Vamos juntos, que hace frío. Y por doquier montones ves, la nieve cae desde ayer. ¡Apartinar en el lago! ¡Apartinar en el lago! ¡Apartinar en el lago! ¡En el frío hoy! ¡Apartinar en el lago! 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 ¡Apartinar en el l Las hormigas marchan de A5, hurra, hurra, las hormigas marchan de A5, hurra, hurra, y la menor se detendrá para así el cielo observar mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirán. Bum, 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 las hormigas marchan de A6, hurra, hurra, las hormigas marchan de A6, hurra, hurra, y la menor se detendrá para así las ramas coleccionar mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirán. Bum, 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 las hormigas marchan de A7, hurra, hurra, las hormigas marchan de A7, hurra, hurra, y la menor se detendrá para una naranja disfrutar mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirán. Bum, 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 las hormigas marchan de A8, hurra, hurra, las hormigas marchan de A8, hurra, hurra, y la menor se detendrá para un instante descansar mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirán. Bum, 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 las hormigas marchan de A9, hurra, hurra, las hormigas marchan de A9, hurra, hurra, y la menor se detendrá para así la hora consultar mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirán. Bum, 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 las hormigas marchan de A10, hurra, hurra, las hormigas marchan de A10, hurra, hurra, y la menor se detendrá para decir que es el final. Mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirán. Bum, 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 bum. Bum, 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 ¡Gracias! 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 Por favor y gracias, por favor y gracias Son las palabras que hay que decir Por favor y gracias, por favor y gracias Hay que ser gentil Si la ayuda quieres tú, ¿cómo la pedirás? Mmm... ¡Por favor! Si te logran ayudar, ¿qué debes decir? Mmm... ¡Gracias! 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 Por favor y gracias, por favor y gracias Son las palabras que hay que decir Por favor y gracias, por favor y gracias Hay que ser gentil Cuando algo quieres ya, ¿cómo lo pedirás? Mmm... ¡Por favor! Si lo logras conseguir, ¿qué debes decir? Mmm... ¡Gracias! 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 Por favor y gracias, por favor y gracias Son las palabras que hay que decir Por favor y gracias, por favor y gracias Hay que ser gentil Si la ayuda quieres tú ¿Cómo la pedirás? Mmm Por favor Si te logran ayudar ¿Qué debes decir? Mmm Gracias, gracias, gracias Por favor y gracias Por favor y gracias Son las palabras que hay que decir Por favor y gracias Por favor y gracias Hay que ser gentil Por favor y gracias Por favor y gracias Son las palabras que hay que decir Por favor y gracias Por favor y gracias Hay que ser gentil Ves, ves, a Teddy le gusta también Un, dos, tres, lo logró, ¿lo ves? Sí, 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 ahora lo intentaré Cepillar mis dientes me gusta, ¡guau! Es hora de un baño tomar Sí, 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 un baño tomaré Bien, bien, es bueno para ti Sí, 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 me encanta Ves, ves, al elefante también Un, dos, tres, lo logró, ¿lo ves? Sí, 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 ahora lo intentaré Limpio estoy, me gusta, ¡guau! Pijama, pijama, a ponerse el pijama Sí, 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 el pijama me pondré Bien, bien, es bueno para ti Sí, 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 me encanta Ves, ves, al mono le gusta también Un, dos, tres, lo logró, ¿lo ves? Sí, 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 ahora lo intentaré Suave está, me gusta, ¡guau! A la cama, a la cama, es hora de dormir Sí, 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 a la cama yo iré Bien, bien, es bueno para ti Sí, 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 me encanta Ves, ves, al ratón le gusta también Un, dos, tres, lo logró, ¿lo ves? Sí, 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 ahora lo intentaré Mi cama es muy cómoda, me gusta, ¡guau! A leer, a leer, un libro hay que leer Sí, 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 yo te lo leeré Bien, bien, te divertirás Sí, 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 me encanta, ¡guau! Ves, ves, a Teddy le gusta también Un, dos, tres, lo logró, ¿lo ves? Sí, 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 ahora lo intentaré Qué bueno es leer, me gusta, ¡guau! El viejo McDonald tenía una granja Y en esa granja habían cerdos Ía, 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 ó Con un oinká aquí, con un oinká allá Oinká aquí, oinká allá, oinká en todos lados El viejo McDonald tenía una granja Ía, 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 ó El viejo McDonald tenía una granja Ía, 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 ó Y en esa granja habían ovejas Ía, 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 ó Con un ve aquí, con un ve allá Ve aquí, ve allá, ve en todos lados El viejo McDonald tenía una granja Ía, ía, ó El viejo McDonald tenía una granja Ía, ía, ó Y en esa granja habían vacas Ía, ía, ó Con un mu aquí, con un mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todos lados El viejo McDonald tenía una granja Ía, 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 ó El viejo McDonald tenía una granja Ía, ía, ó Y en esa granja habían caballos Ía, ía, ó Con un ney, ney aquí, con un ney, ney allá Ney aquí, ney allá, ney en todos lados El viejo McDonald tenía una granja Ía, ía, ó El viejo McDonald tenía una granja Ía, ía, ó Y en esa granja habían patos Ía, ía, ó Con un cuaca aquí, con un cuaca ya Cuaca aquí, cuaca ya, cuaca en todos lados El viejo McDonald tenía una granja Ía, ía, ó El viejo McDonald tenía una granja Ía, ía, ó Y en esa granja habían gallinas Ía, ía, ó Con un cuaca aquí, con un cuaca ya Cuaca aquí, cuaca ya, cuaca en todos lados El viejo McDonald tenía una granja Ía, ía, ó Vamos a ver el beisbol Entre la multitud Compra mani y algo de tomar Ya no me importa si no vuelvo más Apoyemos a nuestro equipo Y si no ganan también Porque es uno, dos, tres Y estás fuera si el juego es Vamos a ver el beisbol Entre la multitud Compra mani y algo de tomar Ya no me importa si no vuelvo más Apoyemos a nuestro equipo Equipo y si no ganan también Porque es uno, dos, tres Y estás fuera si el juego es Vamos a ver el beisbol ¡Visbol! Entre la multitud Compra mani y algo de tomar Ya no me importa si no vuelvo más Apoyemos a nuestro equipo Y si no ganan también Porque es uno, dos, tres Y estás fuera si el juego es Y si no ganan también ¡Visbol! 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 Entre la multitud, compra mani y algo de tomar Ya no me importa si no vuelvo más Apoyemos a nuestro equipo Y si no ganan también Porque es uno, dos, tres y estás fuera Y el juego es... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es un gusto verlos, qué emoción me da ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es un gusto verlos, qué emoción me da Hola amiga, di tu nombre por favor Yo soy Sisi, yo soy Sisi, esa soy Hola Sisi, ¿qué animal te gusta más? Los gatitos, los gatitos en especial Hola amigo, di tu nombre por favor Yo soy Cody, yo soy Cody, ese soy Hola Cody, ¿qué animal te gusta más? Dinosaurios, dinosaurios en especial Hola amiga, di tu nombre por favor Hola amiga, di tu nombre por favor Yo soy Nina, yo soy Nina, esa soy Hola Nina, ¿qué animal te gusta más? Los conejos, los conejos en especial Hola amigo, di tu nombre por favor Yo soy JJ, yo soy JJ, yo soy JJ, ese soy Hola JJ, ¿qué animal te gusta más? Tiburones, tiburones en especial Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal Es un gusto verlos, qué emoción nos da Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal Es un gusto verlos, qué emoción nos da Vámonos Lubilú, vámonos Lubila Vámonos Lubilú, qué divertido es bailar La mano derecha aquí, la mano derecha allá Sacude la mano, un, dos, tres Y luego comienza a bailar Vámonos Lubilú, qué divertido es bailar Vámonos Lubilú, qué divertido es bailar La mano izquierda aquí, la mano izquierda allá Sacude la mano, un, dos, tres Y luego vuelve a bailar Vámonos Lubilú, qué divertido es bailar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, qué divertido es bailar El pie izquierdo aquí, el pie derecho acá Sacude el pie izquierda allá Sacude el pie y uno, dos, tres Y luego vuelve a bailar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, qué divertido es bailar El pie izquierda aquí, el pie izquierda aquí El pie izquierda aquí, el pie izquierda allá Sacude el pie y uno, dos, tres Y luego vuelve a bailar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, qué divertido es bailar Al centro baila así, un paso hacia atrás Sacude el cuerpo, un, dos, tres Y vuelve a girar Contemos ovejas, uno, dos, tres Para soñar, hay que dormir Quiero jugar, un poco más Podemos jugar, por favor Lo harán genial, si descansan ya Lo harán genial, si descansan ya Contemos ovejas, uno, dos, tres Para soñar, hay que dormir Lo oscuro da miedo, no puedo dormir Enciendan la luz, por favor La luz verán y bien estarán La luz verán y bien estarán Contemos ovejas, uno, dos, tres Contemos ovejas, uno, dos, tres Para soñar, hay que dormir Me siento muy solo, quiero a Teddy La puedo abrazar, por favor No hay que temer, Teddy está aquí No hay que temer si Teddy está aquí Contemos ovejas, uno, dos, tres Para soñar, hay que dormir En sueños soñar, al cielo volar Y al despertar, podremos jugar Ovejas contemos, uno, dos, tres Ovejas contemos, uno, dos, tres Gracias.